Bueno, Mr. Iker Hirueta, saludos a toda la gente de Facebook, Instagram, YouTube, a todos los seguidores de Crypto Millenials. Estamos aquí en el año 2020, no, tío esto va muy rápido, año 2018, Blockchain de Japón, una conferencia que decidimos hace un par de meses que íbamos a venir y poco a poco se fue convirtiendo en una super mega conferencia con gente como Roger Verde, Tim Draper, toda la gente de Spumapay, Bitcoin.com, Pointelegraph y muchísimas empresas que están fabricando todo el ecosistema financiero del futuro. Hoy es un día bastante especial, Iker me va a poner un poco melancólico aquí en un episodio especial de Crypto Millenials porque parece que hubieran pasado 10 años y es que hace dos años estaba Iker por su cuenta ayudando a sus amigos a cómo ganar dinero y yo estaba por mi cuenta ayudando a mis amigos a cómo ganar dinero y hace exactamente 12 meses que nos encontramos gracias a nuestro super amigo Iñigo, como siempre, Iñigo un fuerte abrazo, no nos cansaremos de saludarte en cada episodio de Crypto Millenials y Iñigo dijo, Iker, José, tomaros un café y a partir de ahí hicimos aquel primer episodio con nuestro super cámara José y empezamos a aportar valor de forma indiscriminada y efectivamente hemos estado un año aportando valor de forma indiscriminada y ahora estamos trabajando en nuestra segunda misión que es, ¿cuál es la segunda misión? Formarte a forrarte. Efectivamente, entonces, ¿cuál es el plan de este episodio especial de Crypto Millenials? Vamos a acercarnos un poco aquí, aquí, que veáis un poquito qué stands tenemos por aquí en la tercera edición de la Conferencia de Japón. Hablo un poquito más alto que aquí, seguro hay mucho ruido. Estoy quedando mal de micro. El plan es ir acercándonos de stand en stand por todas las oportunidades que nos están ofreciendo aquí desde Japón de esta tercera edición de lo que es la Blockchain Conference y, bueno, tenemos ya unos cuantos stands en los que ayer estuvimos, pues, haciendo apnea, ¿no? Apnea, eso te iba a decir. Y hay información muy interesante para el que quiera cogerla al vuelo, ¿vale? Así que, bueno, no vamos a tardar mucho más, vamos a entrar directamente. Hoy haremos bola de cristal hoy. Hoy va a ser megabola de cristal. Megabola de cristal. Hoy vamos a estar dando pelotazos continuos. Así que, venga. Venga, seguimos. Venga, seguimos. Perfecto. Al revés. Good morning. Vale. Bueno, tenemos... Estáis viendo que al final el funcionamiento son stands por todas partes, stands por todas partes, airdrop, airdrop, airdrop. Airdrop. Nos regalamos de tores. Vamos a ir al stand de Litecoin. A ver. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por ahí. Más airdrops. Airdrops, airdrops. 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 Bueno, pues estamos delante del stand de Liptoid, que para el que no lo sepa, pues Liptoid es un proyecto que creo que tiene mucho interés, ¿vale? La idea, bueno, quiero enseñaros un poco, mis notas están por aquí, que al final de tanto proyecto ya no sé... Ojo, estas notas importantes, ¿eh? ¿Dónde van a estar estas notas? Estas notas van a estar en el canal de Discord. En el canal de Discord. Entrar en el canal de Discord de Crypto Millenial y hay una cosa que se llama cafetería o Crypto Bar. Esto lo voy a poner, en alguna sección lo pondré. En alguna sección de Crypto Millenial. En algún caso de lo que vea. Vola de Vistar. Vola de Vistar. Ya veremos. Bueno, la función de Liptoid es muy sencilla, es algo bonito. Sabéis que ahora mismo, simplemente por estar navegando en Internet, hay una cosa que se llama las cookies, que es el rastro que vamos dejando por ahí. Y pues esas cookies lo que hacen es albergar toda la información, en algunos casos más o menos sensible, respecto a nuestra persona. Las compañías, compañías como Facebook, compañías como todas, Google evidentemente, viven de estos datos que se dedican a vender a otras compañías. Para, pues al final, nada es gratis. Y al final, pese a que el servicio que nos ofrecen es gratuito y nosotros por usar Google o usar Facebook no tenemos que pagar, pues la realidad es que lo que estamos haciendo es darles nuestros datos para que ellos puedan emplearlos y forrarse. Sabes que a mí me encantan todos los libros que hablan de ser millonario, de los mentores, cómo ganar mucho dinero. Y una cosa que está diciendo Ike que es importante, la forma más rápida, no más rápida, la forma más robusta de ganar dinero es siendo dueño de los datos. Big Data. El que sea dueño de los datos del futuro es que tendrá una fortuna, porque los datos es la información, acordaros, que no es solo poder, sino que es dinero en la era digital. Exacto. Así que... Bueno, pues la idea que surge con Liptoid no es otra que que la gente pueda ser partícipe de esas ganancias que se generan por compartir tus datos. Ok, entonces lo que ellos pretenden es compartir esos datos, ese rastro que nosotros vamos dejando en la red mediante las cookies con empresas de todo el mundo, de cara a poder pues darnos a cambio una serie de tokens. Es un proyecto que ya está bastante avanzado, que además, si mal no recuerdo, había recaudado, ya finalizó la ICO y todo, ya tiene mucho dinero y ahora lo que está en una fase de hacer marketing de cara a impulsar el proyecto, que es lo que les hace falta. Pero creo que como proyecto es algo chulo, es algo interesante a tener en cuenta. Ok, eso de cara a LITCOIN. Vamos a Pumapay, ¿o dónde vamos ahora? ¿Qué planteías? Vamos a Pumapay, está Pumapay ahí. Pumapay. Estamos aquí en el stand de Pumapay. Un gran stand. José. Vamos a poner de este lado. Vale, pues nada, una de las cosas más muy importantes, no sé si la gente, claro que sí, todos los seguidores de Crypto Millenial sabéis que nosotros hemos diseñado unos productos que eran muy necesarios para principiantes, como es el programa avanzado en criptomonedas o en nuestro programa Ultimate, al cual le tenemos muchísimo cariño. Y hace ya, puede ser, creo que cinco meses o así, trajimos a nuestra comunidad un proyecto espectacular que se llama Pumapay. Y, bueno, ellos ya cerraron su ronda de ICO o en ISA Coin Offer y están aquí para la fase ya de implantación, captación de usuarios y, bueno, es una alegría. ¿Tú qué sientes, Iker, cuando tú ves aquí en el blockchain de Japón a Pumapay y tú sabes que tú y todos los seguidores de Crypto Millenial son parte de dueños de un pedacito de Pumapay? Pues es algo bonito. A muchos entiendo que le da tranquilidad el poder tocar, no a algo físico. ¡Existe! Puedo tocar a Pumapay, pero no, la realidad es que, bueno, es importante ver cómo están moviéndose mucho, están haciendo ahora muchísimo marketing y es lo más importante, ¿no? Ayer estuvimos, bueno, estuviste entrevistando, de hecho, al CEO de Pumapay. Sí, ayer estuvimos con el CEO de Pumapay reinventando los pagos de cada día. Al final ya sabéis, Pumapay lo que es, es una especie de protocolo de pago, ¿ok? Y pues la idea, ¿qué es? Pues que sabéis que ahora mismo lo que tenemos en el mundo no es más que Visa, Mastercard. Hace escaso mes, mes y poco, Visa sufría una caída tremenda en el sistema en toda Europa y la gente no podía usar su dinero, lo que es algo muy grave y al final no es más que prueba de que un mundo centralizado no puede ser, no puede haber esa clase de gigantes que manejen todo el volumen de transacciones mundial. La idea de Pumapay, pues poder emplear tokens, poder emplear Pumapay para pagar en los comercios. Así que es algo más que interesante. De hecho, ayer estaban hablando también en la conferencia del protocolo que tienen del PUS Transaction y hablaban de los partners que tienen con empresas como I'm Life, Fashion TV, Backup 10, Expose Box, Vivid Entertainment y un montón de empresas más que si empezáis a buscarlas vais a ver que tienen muchísimo futuro. Así que nada, Pumapay sin duda alguna es una apuesta segura. Hace esta misma semana, creo, arrancaba ya en Aidex a comercializarse, a aprovecharlo porque seguramente... ¿Esta semana ya arrancaba en Aidex? Y en nada empezarán a alistarse... Es un muy, para todos los que no hayáis podido entrar en la ICO, es un muy buen proyecto para comprar ya en el mercado. Tal cual. Así que no perdáis la oportunidad y tratad de pillar algo de Pumapay. Vale, seguimos. Vamos a ir a Stocks. Bueno, por cierto, hago un guiño pero aquí hay algo muy bonito. A Chain, señores, a Chain. Ojo con a Chain. Estamos con Stocks. Stocks es una base, una blockchain, un market de predicción de resultados. Yo lo asocio más a un estilo de apuestas deportivas. Poder, no solo deportivas, de casinos, de cualquier cosa, cualquier evento, hasta unas elecciones, poder hacer un pronóstico de lo que va a pasar y a cambio obtener un beneficio. Creo que es algo muy interesante tener en cuenta. La verdad, tampoco tenemos tiempo de andar parándonos en absolutamente todo para que esto no sea eterno. Pero creo que es algo... Bueno, también una cosa importante, recordar que hemos venido con todo el equipo. Está por aquí Moisés Cano, está Carlos, está Diego. Tenemos una persona, un compañero oculto. Un compañero oculto. Y después, como no, está Super José Carrillo en nuestra cámara. Entonces, nosotros estaremos, hemos grabado un montón de entrevistas, hemos grabado un montón de cosas y estaremos en las próximas días y semanas compartiendo esto. Entonces, este pequeño guiño de Crypto Millenials para que un poco podáis, nosotros podamos ser vuestros ojos aquí en el Japan Blockchain Conference. Así que no os preocupéis que estamos, hemos documentado absolutamente todo y estaremos publicando vídeos más en concreto con todas las entrevistas que hemos hecho, con un montón de SEOs importantes y con un montón de proyectos que van a hacer mucho ruido a corto plazo. Así que bueno, Iker, ¿dónde vamos ahora? Pues hay una por aquí que gusta mucho a la gente, que está ahí justo en el stand. City Labs. City Labs. City Labs. City Labs, para el que no lo sepa, al final la idea que tienen es... Buongiorno. Estamos en Facebook Live. Now, now, yes, say hello. Good morning. Estuvimos ayer entrevistándolos y se acuerdan de nuestras caras, por supuesto. City Labs, la idea que hay por detrás es algo muy interesante. Sabéis que empezamos, mucha gente y a futuro muchísima gente va a empezar a llevar dinero, el dinero del futuro en el móvil, en el bolsillo, que es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Por eso, ¿qué mejor que tener un dispositivo altamente seguro? No voy a decir 100% porque no existe el 100%, pero van a llevar... Es como el móvil del futuro. Sí, va a ser la primera compañía que lance hardware, que lance un móvil, que sea además un call wallet. El móvil va a ser inhaqueable prácticamente, lleva de base la Android, el sistema operativo Android, pero por encima lo que le han puesto es una capa personalizada del propio City Labs. Y nos estuvieron enseñando ayer el modelo que creo que es en noviembre, cuando salga el móvil, y la verdad es que era muy, muy chulo, muy curioso el formato que le han dado para poder desplegar ese call wallet oculto que lleva el móvil. Así que bueno, creo que es un proyecto ganador. Sabéis que, bueno, entre otros, tienen como partner a Lionel Messi, tienen... Sí. Tienen a la puerta y un montón de gente está por detrás. Bastante gente de España en realidad les está apoyando. Y nada, que creo que es algo interesante. Así que nada, vamos a seguir con la vuelta para que vean un poco qué se puede hacer por aquí. Y aquí está... Y aquí está... Y aquí está... Y aquí está... Estamos delante del stand de Emurgo y Cardano, que no es lo que nos interesa a nosotros exactamente, a nosotros nos interesa más IronX, IronX, que como sabéis, pues es una venta privada en la que hemos conseguido entrar. Creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos porque es algo muy, muy privado. Y ayer estuvimos hablando con uno de los creadores de lo que era el futuro broker, que para el que no lo sepa un poco por explicaros, IronX no deja de ser la versión cripto del famoso broker IronFX, que lleva operando en Chipre desde el 2010. Y... Para que os hagáis una idea es eso, es traer toda la experiencia del mundo de Forex al mundo cripto. Sí, básicamente lo importante de aquí no es que sea un broker cualquiera, sino que es un broker que lleva licencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es un broker, es un broker que nos sucede por aquí. Globo, vamos a echarlo. Thank you, arigato. Y al final que IronX lo importante es que eso, que lleva licencias para operar en Inglaterra, en Australia, en un... creo que era en Bulgaria, en Hungría y en algún país más. Mira, aquí lo tenemos. We're all Spanish, Spanish, Mexico, Latin America... Hola, hola. Hola. Money, gracias. 20 seconds. Say something about me. 20 seconds. Ok, en Bulgaria, we are the company... Nosotros somos la empresa... Que hacen consultoría de ECOs, que hacen consultoría de ECOs. So, we are looking for the start-ups... Están buscando por, digamos, start-ups, empresas que comienzan. Yeah, really focused on the blockchain. Obviamente centrados en la blockchain. Dice que lo que se ayuda es hacer consultoría de las empresas jóvenes que quieren hacer ICOs, que quieren coger financiación para llevar sus proyectos a la realidad. Así que... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ustedes se basan en... En Japón. En Japón. Sí, también tenemos una empresa en Hong Kong y en Vietnam. Están en Vietnam, Hong Kong y en Japón. Sí. Gracias. 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 Gracias, chicos. Gracias. Ok, seguimos. Eso es el Murgo. Vamos. Ahora estaba hablando el CEO de Cardano. Estamos ahora con el CEO de Cardano que estaba dando una conferencia. Y bueno, está saliendo todo el mundo a la ponencia del CEO de Cardano. Ahora mismo. Vamos... Vamos por aquí. Vamos. Vamos por aquí, así. Gracias. 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 Vamos a dejar una perla. Un último guiño. Un último guiño. Un último guiño. Voy a grabaros sin ver el nombre. Decimos al final de la entrevista. Vale. Vamos a decirlo al final. Si... Yo creo que si algo bonito nos llevamos de esta conferencia... ¿No? Creo que... Muchas cosas. Muchas cosas pero hay algún... Si sabéis que al final de los 80 proyectos que se estaban promocionando ayer y hoy aquí uno de los que más nos ha gustado sin duda es el que tenemos al otro lado de la cámara que no tengo claro si vamos a enseñar pero... No se oye. No se oye. Hay mucho ruido. Hay mucho ruido. Un proyecto que nos ha emocionado bastante. Creemos que tiene todas las papeletas para ser un proyecto ganador. Están basados en... Bueno, tienen subas en Tel Aviv. Aunque la realidad es que el equipo tiene... Es intercontinental. Tienen gente en Nueva Zelanda. Tienen gente en Tel Aviv. Tienen gente en todas partes del mundo. Y lo que proponen es algo que sin duda es necesario. Y... Y no os voy a decir nada más. Oye, tenemos aquí un invitado. Un invitado pero no vamos a enseñar nada. Que se apunten al Discord si quieren saber. Que se apunten al Discord. Que se apunten al Discord. Ah. 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 Está bien. No sé. Ah. Ah, ah. 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 sólo hace 20 transacciones por segundo y lo que os vamos a enseñar ahora en breve permite 10 mil transacciones por segundo entonces podemos implantar esto a nivel masivo para que las grandes corporaciones puedan asumir muchísimos pagos y también la gente obtiene el beneficio de una transacción segura es decir, si hay una fraude, tenemos el protocolo para detectarlo, lo juzgarlo y luego dar la respuesta eso es muy importante y ellos sabéis que las criptomonedas tienen una ventaja que es el push que cuando se envía el dinero no se puede devolver pero para el mundo de las pymes esto es un problema ellos tienen la posibilidad de revertir la transacción cosa que en blockchain es bastante difícil y a través de un sistema de votación bastante democrático si es justo que a la persona le devuelvan el dinero, los fondos vuelven así que bueno, bastante interesante y bueno Iger, vamos a hacer un pequeño guiño chicos de cámara os dejamos que enseñen enseñadlo un guiño el cámara dice que no el cámara dice que no pues el cámara dice que no que se apunten en el Discord que se apunten en el Discord aquí José Carrillo dice que no y que le den me gusta y eso sí que le den me gusta y estaremos en Discord anunciando este proyectazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno, damos un sitio con un poco de silencio y les pedimos ya Apple Store bueno, esto ha sido episodio especial de Crypto Millenial si quieres seguir con nosotros solamente hace falta disciplina Iger, ¿cómo se llama el proyecto ese? el que acabamos de ver ah, no se sabe hay que apuntarse al Discord hay que apuntarse al Discord chicos, en definitiva episodio especial de Crypto Millenial caminando por toda la feria nosotros hoy estamos de conferencia en conferencia haciendo un montón de contactos haciendo un montón de entrevistas tenemos contenido para parar un tren y poco a poco en los próximos días estaremos poniendo subtítulos y enseñando en Crypto Millenials en todos nuestros webinars de formacioncryptounedad.com toda la información que estamos obteniendo Iger, ¿cómo cerramos? bueno, porque damos un adelanto a la gente que nos siga a nuestros alumnos venga, da un adelanto rápido que tenemos que irnos os dejo el guiño pero que sepáis que el Pack tanto el Pack como el Ultimate va a tener webinars en directo con CEOs de proyectos muy, muy interesantes así que si no es algo que consiga todo el mundo lo hemos conseguido así que eso estaremos haciendo webinars con CEOs de empresas donde queremos entrar algunas veces la gente nos pide que analicemos proyectos una cosa es analizar un proyecto y otra cosa es tener el CEO de la empresa que te lo cuenta en directo así que bueno recordar que este lunes a las 8 ya estaremos en la base estaremos en casa tenemos viajes ya planificados vamos a Bali otra vez hay que ir a Bali otra vez vamos a Israel por primera vez no hemos estado nunca en Israel y bueno obviamente tenemos el viaje a Dubai tenemos el viaje a Islandia y muchísimos otros viajes donde estamos intentando estar en casa pero es que es muy casi imposible así que un fuerte abrazo a toda la gente de Bilbao de casa un fuerte abrazo a toda la gente de Latinoamérica de Venezuela de España y bueno aquí está Mr. Moises Cano chupando cámara como siempre y bueno cerramos aquí y no, no cerraste Facebook todavía? vale, no cierras Facebook todavía y bueno un fuerte abrazo nos vemos el lunes a las 8 chau 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 ¿Todavía no conoces nuestros programas? Iker léeme la carta curso online programa avanzado trading con criptomonedas y programa ultimate te harán conseguir grandes rentabilidades visita formacionencriptomonedas.com